El alcalde de Burgos, Javier Lacalle, ha aprovechado la presencia del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en la ciudad para pedirle la reapertura del tren directo Burgos-Aranda-Eduero-Madrid. Javier Lacalle ha dicho que, teniendo en cuenta que los alcaldes somos como somos, no podía dejar la oportunidad de solicitar al jefe del Ejecutivo Central tres cuestiones fundamentales para el desarrollo de la ciudad y provincia. Además de lo relativo al tren directo, Javier Lacalle ha pedido a Rajoy que agilice las obras del proyecto de conexión de la alta velocidad con Burgos y que la capital se una lo antes posible a este trazado ferroviario. La obra del AVE entre Venta de Baños y Burgos finalizará a finales de este año 2018, comenzando a continuación el periodo de pruebas, por lo que pronto el AVE Madrid-Burgos será una realidad. Vamos a seguir, además, trabajando intensamente. Las obras, desde el punto de vista técnico, no son de las más fáciles que se hacen en España, pero vamos a continuar las inversiones para llegar de aquí a Vitoria y luego, como decía el presidente de la Junta en su intervención, continuar el resto del País Vasco y hacia el resto de Europa. Finalmente, el alcalde de Burgos ha pedido al presidente del Gobierno que no olvide a Burgos en lo relativo a carreteras y, en concreto, le ha pedido que agilice las construcciones de la autovía Aguilar de Campoy a Logroño. La calle ha agradecido a Mariano Rajoy su presencia en la ciudad y el compromiso de impulsar la rehabilitación del Hospital de la Concepción y ampliar el Museo de Burgos de la calle Miranda, así como el respaldo del Ejecutivo Central a los actos del VIII Centenario de la Catedral de Santa María. Gracias por ver el video.